Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Una Noche con Ideas, a este segmento, a este programa que hemos dado en llamar Se dice de mí, ¿qué se dice de Buenos Aires? Y tenemos hoy con nosotros a Luis Miguel Rivas, escritor colombiano. Me has pedido que te llame Miguel. Bienvenido a este programa. Y 13 años ya en Buenos Aires, ¿no? Me contabas antes de empezar. 13 años, sí, exactamente. A finales del año pasado cumplí 13 años de haber llegado a Buenos Aires. 13 años y un porteñito. Un hijo de 9 años y nacido y criado acá en Buenos Aires. Es una mezcla colombiano-porteño, muy particular de esas nuevas generaciones de inmigrantes porteños. Se llama Bruno, que es un hombre además que no es muy común en Colombia. Sí, que es más habitual acá que en Colombia. Y a ver, ¿cómo lo ves a tu hijo? ¿Como un ciudadano del mundo? O sea, es un porteñito que podría ser colombiano, que podría ser un poco de todo. Los chicos de hoy, independientemente del país y de la ascendencia de los padres, tienen el Internet. Entonces son chicos. Mi hijo a veces también habla como mexicano y a veces sale con españoletadas. Un poco por los youtubers y por... Entonces, de hecho, son una generación de cosmopolita virtual. Es muy extraño, pero bueno, pero digamos en la cotidianidad es un chico argentino. Pues es un argentino que nació y creció acá, hace su vida social es argentina. Sus padres son colombianos, pero con una vida social argentina. Entonces tiene... Pero también tiene una ascendencia y unas costumbres propias de los padres. Entonces es una mezcla cultural muy particular y muy bonita, pues me parece a mí. Es un poco de todo. También es cierto que generaciones anteriores tenían como cierto orgullo en preservar su modismo, su lenguaje, su acento, y se negaban a sumar otros. Y hoy no. Hoy esto es mucho más fluido y más grato. Claro, muy fluido. Y hay cierto tipo de... Distintos tipos de inmigración, ¿cierto? Hay una inmigración, digamos, la que se dio acá, también italiana, que venía la familia completa. Entonces se conservaba todo el asunto de la familia. Y hay otro tipo de inmigración, digamos, más fragmentada, que vienen individuos y se juntan acá. Entonces no hay una preocupación demasiado sistemática por mantener la cultura de donde se viene. Pero de todas maneras está. Está en el hacer, en el día a día. Entonces el hijo de esos matrimonios tiene toda la cultura del país a donde llega, todas las costumbres, toda la visión del mundo, pero también está cruzada por la presencia de los padres o de la persona que esté a su lado por su manera de ser, ¿cierto? No necesariamente porque haya una intención sistemática de conservar la cultura, puede ser. También años atrás, décadas atrás, la gente llegaba a un lugar o crecía ahí, moría ahí, o si se movía, ya no se movía tanto. Hoy la vida te lleva a que quizás puedas vivir en tres, cuatro, cinco ciudades distintas, ¿no? Claro, claro. Y vuelvo a decirte el asunto del Internet. Los chicos tienen, estas generaciones tienen una visión del mundo súper amplia. Esto. Esto, los celulares, las tablets. Entonces ellos tienen una visión que está mucho más allá del espacio físico donde viven, de la ciudad o del país en que viven. Mentalmente están en todo el mundo. Ahora, te he leído decir que vivís en Buenos Aires, pero mentalmente estás en Colombia. ¿Eso fue durante mucho tiempo así? ¿Sigue siendo así? ¿Y qué quiere decir? Realmente, bueno, en mi caso, como soy escritor y mi trabajo es mental, digamos, mis temáticas y mis preocupaciones tienen que ver con mi historia personal y gran parte de mi historia personal transcurre en mi país, ¿cierto? Pero vivo físicamente acá. Entonces, voy a los chinos a comprar los tomates a la vuelta, pero me entro a mi casa a pensar en una historia como esta de la novela que transcurrió en el Medellín de los años 90. Entonces, vivo en un mundo mental que no es realmente ni Buenos Aires, ni Colombia, ni Medellín, pero es las dos a la vez. Y creo que eso es lo que hace la literatura, ¿cierto? En el caso de un escritor, eso es muy útil. Entonces, digo a veces, como esas frases efectistas que dice uno, que dicen los escritores, de que vivo mentalmente en Medellín, es porque realmente mis escritos, mis libros, tienen mucha relación, sobre todo hasta la novela. Este último libro de ahora está un poco más suelto de ahí, pero casi siempre han tenido que ver con cosas que viví, con cosas que viví en mi adolescencia, en mi infancia, y eso lo viví en Colombia, y entonces está cruzado por ese lenguaje colombiano, por esa visión del mundo colombiano, aunque hayan sido escritos en Buenos Aires. Totalmente, ese libro que tenemos sobre la mesa, tu primer libro, es muy colombiano. Ahora, ¿comprás esos tomates en el chino? ¿Y qué cocinas? ¿Colombianamente o argentinamente? Yo creo que una mezcla, pues, nada, cocino, pero no, cocino creo que me ha argentinizado más en la alimentación. Bueno, tomo mate, ya no tomo tanto café, en Colombia tomaba mucho café todo el día, y aquí descubrí que el mate me hace menos daño para la panza, entonces tomo un café en la mañana, pero tomo mate, adquirí el gusto del mate. O sea, estoy ante un colombiano que dice que el café daña la panza. Sí, a mí, a mí personalmente, pero, claro, en Colombia el equivalente al mate es el café que ya lo llamamos tinto, vamos a tomarnos un tintito, tintico. Nosotros también tenemos los dimintivos en Ico, no en Ito, eso también, por ejemplo, lo he incorporado sin darme cuenta. Bueno, entonces el equivalente, digamos, de socialización, de sentarse con alguien a conversar, mientras se toma algo en Colombia, es el café, un tintico, como acá es el mate, vamos a sentarnos. Entonces, ya con los años, uno el cuerpo empieza a pasarle factura de todos los excesos, entonces empezó a hacerme daño el café, y empecé a agarrarle sabor y gusto al mate, y me gusta mucho el mate. Entonces, hablando de eso, de las particularidades, recién llegado acá con lo del tinto, recién llegado fui a un bar, y como a las 8 de la mañana y pedí, me das por favor un tinto, y el camarero me miró como que este a estas horas, perdido. Era un café lo que quería, luego ya se aclaró la cosa, y mi imagen de alcohólico se diluyó para el camarero. Creciste en la medicina de los años 90, una medicina muy particular, muy violenta, que ha tenido fama, mala fama, por esa razón mundialmente, vamos a hablar de eso, pero ¿por qué caes, por qué venís a Buenos Aires? Mira, Medellín, específicamente Medellín tiene un nexo cultural muy directo con Argentina, partiendo de que Gardel murió ayer, pero no solamente por eso, sino que es una sociedad muy tanguera. Uno de los barrios crece oyendo tango, o sea, hace parte... Allá en Medellín. Sí, hace parte de la cultura... ¿Cómo se llama ese barrio? ¿Cómo se llama? Medellín, capital, y digamos el gran Medellín, que allá se llamaba Lleahurrá, hay otros municipios aledaños, yo crecí en Envigado, que además era el municipio de Pablo Escobar. La famosa cárcel, además. Exacto, y me tocó esa época, realmente crecí en toda esa época, en todo ese auge. De hecho, mi primer libro se llama Los amigos míos se iban muriendo, porque la mayoría de mis amigos se metieron a trabajar con la mafia, y pues la mayoría los mataron, ¿cierto? En un momento yo como que en la adolescencia me pude, voy a ir donde quiero, y digo, ah, no, ese lo mataron, no, ese... Y me di cuenta, los amigos míos se iban muriendo. ¿Y cuántos años después de que tus amigos murieran escribiste esa novela con ese título? Ese, eso es un libro de cuentos, lo escribí en el 2007, y la época fuerte, esa época fuerte, fue a finales de los 80 y comienzos de los 90, unos, sí, unos 10 años después. Y eso, ser un adolescente, un hombre joven, que termina naturalizando la muerte, o... Sí, es una cultura en la que se naturalizó la muerte. Bueno, no solo en Colombia, pero digamos, allá el fenómeno del narcotráfico generó eso, entre otras cosas, o sea, la plata por encima de todo, digamos, que no es un problema exclusivo de Colombia, es un problema del capitalismo, y donde el capitalismo llega a niveles extremos, y en el narcotráfico lo que logró fue eso, lograr que gente que no tenía plata de un momento a otro podías tener millones y millones y millones, y donde la manera de valorar a una persona, el estatus de una persona, era la plata. Y eso pasaba también con tus amigos, vos de repente veías amigos que pasan a tener dinero de la nada. Pues claro, a uno le pasaba porque estaba ahí, o sea, era en el barrio, los que estaban haciendo el negocio eran como los tíos de uno, o el hermano mayor, pues era gente, no era como gente por allá, sino era gente. Entonces era, y de un momento a otro, la gente del barrio veías que una casa que era construida en ladrillos, al mes ya le hacían segundo piso en mármol, de pronto otro hacía un edificio, ya compraban autos, entonces de un momento se empezó a transformar el barrio, y los amigos de uno empezaron también a involucrarse, y para uno era muy tentador, porque mira, vos tenés 15 años, vivís en un barrio popular, y de un momento a otro ves en la televisión los niños ricos que pasan en Mercedes Benz con las supernenas del mundo, y vos crees que no, pero de pronto te das cuenta de que el amigo de tu barrio ya tiene moto, pasa una moto con una nena, tiene plata para gastar, invita, y aparte de eso tiene estatus, tiene una sensación de respeto. Y de alguna manera se va alejando de vos, porque empiezas a juntarse con otra gente que tiene ese estatus, vas perdiendo al amigo. Y entonces vos ves que eso es posible para vos, simplemente te acercás y te involucrás, entonces era muy fácil en esa época. Pero te he leído decir que casi que no lo intentaste, o que no tuviste oportunidades suficientes, ¿o cómo fue la historia? Sí, sí, más a manera de chiste, que yo me hacía al ladito a ver si me daban trabajo, pero como que me veían, mi aspecto de chichipato, llamamos en Colombia, después de endeble, este chichipato no sirve para... Entonces yo digo que no fui mafioso, fue por falta de oportunidades, pues no me digas. No porque no lo hubieras querido. No porque no hubiera... Pero lo digo como chiste, pero realmente es así, en ese momento de la vida, en un barrio popular, no hay otra perspectiva de vida, sino esa, y no hay otra perspectiva de salir adelante. Por ejemplo, el estudio no es un camino. Primero difícil, porque pasar a la universidad es complicado, o si pasas, digamos, cómo vas a sostener el estudio. Y segundo, si lo haces estudiar cinco años y te ganas en un mes la plata, que siendo mafioso te ganas en dos días, pero no sé, por decirte algo. Entonces, el narcotráfico cambió toda la escala de valores, toda la escala de valores, las perspectivas y las ilusiones de los jóvenes, el ideal de ser persona. Entonces fue nocivo. A mí, digamos, esta proliferación que hay de series de narcos, en Netflix, y en todas las plataformas, de eso te quería preguntar, sí. que un poco lo que hacen es mitificar al mafioso, y casi que convertirlo en un paradigma, pero a mí me parece eso nefasto y terrible, porque... Eso lo viviste acá en Buenos Aires, cuando fue el éxito de la serie, en torno a Pablo Escobar, que pasó a convertirse casi en un personaje querible, un ídolo para muchos. ¿Qué sentías? Y a la gente le encanta eso. ¿Yo qué siento? Me da mucha indignación, me da enojo, porque yo viví el mal que él generó, ¿me entiendes? O sea, mató a muchos jóvenes inocentes, y mandó a matar a muchos jóvenes inocentes, y sobre todo, enfatizó y creó una mentalidad atroz, donde la plata es lo que importa, donde la vida no importa. Empezamos la conversación por lo que dijiste, se naturalizó la muerte. El hecho de que uno, no sé, yo iba caminando por la calle, bueno, matan a alguien, uno iba a ver al muerto. ¿Y el hecho de venirte a Buenos Aires en un momento, tuvo que ver inconscientemente con abandonar ese recuerdo, con abandonar esa mala vibración que te podía generar Medellín? No, yo creo que en el momento en que vine a Buenos Aires ya había pasado mucho eso, ¿cierto? Creo que a Pablo Escobar lo mataron en el 2003, yo vine acá como en el 2009, ¿cierto? No, vine por otras razones ya como personales, existenciales, que me quería ir. Llegué en un momento de la vida en que uno como que, bueno, o me mato, o arreglo esto, o alguna cosa, pero tengo que hacer algo, y tenía, y una amiga vivía acá en Buenos Aires en ese momento y tuve como la oportunidad y también me tiré pues de aventón y me vine, pero la idea, quería huir, mejor dicho, yo hubiera podido ir a otra parte. ¿Pero huir de Medellín o huir de vos mismo? De mí mismo, de mí mismo, del que yo era allá o del que soy allá, ¿cierto? Quería ser otra persona. Sí, o, sí, otro que fuera yo, ¿cierto? Pero otro yo, no el yo que... Y ese otro yo estaba en Buenos Aires. En cualquier parte, que no fuera allá, pero, pero Buenos Aires era posible, pues era, tenía una amiga, o sea, era más práctico, posibilidades prácticas, fue el lugar donde tuve más posibilidades prácticas, pero además, también lo que te decía, hay una, hay un nexo cultural, por ejemplo, uno llega, nosotros crecimos oyendo los tangos, crecimos con el rock en español de, de Fito Páez, de, de Charlie, de Calamaro, en la literatura, crecimos con Sábato, con Borges, con Cortázar, en el cine, en el cine con los directores argentinos, con Subiela, por ejemplo, y entonces, cuando uno llega a Buenos Aires, lo que llega un poco, a, a confrontar cosas que tienen la cabeza, verlas, por decirte algo, yo toda la vida canté un tango, de Óscar Larroca, que se llama Sangre Maleva, que es la historia del zurdo Cruz Medina, que se, que se vuela a la cárcel de caseros, y que, es una, es una historia de ética criminal, cierto, finalmente a él lo, le dan un balazo, llega la policía, y el malevo dice, no me pregunte de la gente, quién fue el hombre que me ha rido, será tiempo perdido, porque no soy de la torre, en una parte del tango, Óscar Larroca dice, yo siempre canté, cárcelero lo vio fugarse, sin achicar la parada, en el ampa está sembrada, su fama de gran varón, siempre la canté toda la vida, y creo que todo el mundo en Medellín, la canta así, cuando vine a vivir acá, viví cerca de la cárcel, la cárcel de caseros, me di cuenta que era una cárcel, que en los años 30, de envigado a caseros, ¿cómo? de envigado a caseros, de cárcel a cárcel, y entonces, cuando me di cuenta, y alguien me dijo, claro, ahí era donde llevaban a todos los maleos y delincuentes de esa época, entonces el tango, realmente lo que decía es, caseros lo vio fugarse, sin achicar la parada, entonces, ahí yo me di cuenta que ese tango que canté toda la vida, por esa ventana que estaba viendo ahí, por el barrio Patricios, era cerca, en el cárcel de caseros, por ahí se volaba el zurdo Cruz Medina, que yo siempre oí cantar, y que canté toda la vida, pues, por darte un ejemplo, yo después trabajé en el parque Rivadavia, pero en la adolescencia había leído unas crónicas de Roberto Art, una crónica de los enamorados del parque Rivadavia, entonces, llegué a ver ese parque, ya había leído que tenía en mi cabeza, o sea, ya lo conocías, sí, llegué a ver la costanera que escuché en las canciones de Leonardo Fabio, entonces, bueno, es otra, una manera muy particular de, ah bueno, porque te decía que claro, que porque me hubiera podido ir para cualquier parte, pero llegué a Buenos Aires, no solo por esa razón práctica de que era posible, tenía una amiga, era el lugar donde los recursos me daban, pero no es solo por eso, sino porque también había todo un universo cultural que me unía y que sobre todo la gente de Medellín lo une mucho con Buenos Aires, en Colombia se vocea, se habla de voz en dos zonas, fundamentalmente, en Antioquia, que es el, que es digamos el departamento cuya capital es Medellín, la provincia, y en el Pacífico, en el Valle del Cauca, se habla de voz, en Medellín se habla de voz, que es muy particular también, en otras partes de Colombia no se habla de voz, en Latinoamérica se habla en Centroamérica, en algunos países, en Nicaragua, Salvador, entonces incluso esos pequeños detalles lingüísticos más toda la cosa cultural, puede ser que yo me lo esté inventando, pero es verdad para mí que generaron que yo nunca me sentí extraño acá desde el momento en que llegué, nunca me sentí en otro país. Sí, pues te he escuchado decir incluso que llegaste a sentirte más extraño en Bogotá que en Buenos Aires. Exactamente. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Exactamente, porque Buenos Aires es una ciudad que te deja vivir, es una ciudad dura porque es una gran capital, pero te deja ser, te deja ser. Medellín, mi ciudad, es un pueblo más chiquito y muy cruzado por el catolicismo, por la mentalidad católica, un poco como Mendoza acá en Argentina, digamos, de hecho se parece mucho o los mendocinos que conozco tienen una mentalidad muy similar a la colombiana y Buenos Aires tiene una, también por esa cosa agnóstica, por la pluralidad cultural, pluralidad cultural, por muchas cosas y por ser una gran ciudad y por otras cosas que no sé, pero te deja ser, uno se siente que puede ser el que quiera. Y en Medellín no. En Medellín nada, es muy, no sé, ahorita yo supongo que ha cambiado todo el tiempo, las cosas van cambiando y ahora que fui a presentar un libro también uno ve que hay nuevas generaciones. En mi época era, pero pasa también en las, yo creo que en las ciudades pequeñas de todo el mundo, hay como dos maneras, en Colombia había una manera de ser hombre en esa época, que era ser un berraco, o sea, hacer negocios, conseguir plata, llegar así, tener pelo cortico, la camisa por dentro y como que si no eras eso, no eras un hombre. ¿Y la otra manera? ¿Cómo? La otra manera porque había dos maneras de hacerlo. Ah, bueno, perdón, una manera de ser hombre y hay otra, y hay una sola manera de ser mujer, tener el pelo liso, las tetas operadas, hablar así vasito, ser sumisa, estar muy buena, como que si no eras ese hombre o esa mujer, como que no eras, o sea, no había lugar. No había lugar. Bueno, y solamente además se podía ser hombre y mujer, mucho menos ser gay, mucho menos ser todas las posibilidades que hay pues en la sexualidad o en la identidad con el cuerpo. Entonces, bueno, las grandes ciudades permiten eso, un poco más. No estoy diciendo que sea completamente libre, que sea un paraíso, que también existe todo lo otro, también existe la discriminación, también es una ciudad dura. ¿En qué sentido es dura? Porque has dicho varias veces dura. Es dura en la supervivencia, en el ganarse la vida, en ir a la calle, en lo que tiene una ciudad, la gente en la calle está enojada, la gente va apresurada, la gente es neurótica, la gente, pero, pero entre todos ese bloque de neurosis y de depresión y de todo eso, hay como grietas aquí por donde sale también una especie de respiro y lo ves en las paredes, en los grafitis, lo ves en el subte que de pronto aparece un tipo cantando, tocando una genialidad con un acordeón, ¿cierto? Lo ves en cualquier parte que sale alguien y te dice una frase genial o es un acto de solidaridad donde menos lo pensás. Una conversación que te cambia el día, para bien o para mal. Exactamente, entonces está eso, sí. y digamos, Buenos Aires me imagino que a esta altura tiene que influir en tu literatura, es decir, no sos el mismo escritor que cuando escribías en Medellín. No, claro, claro. ¿En qué sentís que Buenos Aires, que Argentina, te está transformando? Primero, escribir es distanciarse, es irse, ¿cierto? Entonces, primero, aparte de que sea Buenos Aires, el hecho de no estar en el lugar de donde sos, ya eso te da una distancia de tu propia vida, ¿cierto? Pero en este caso, una distancia que está cruzada por el ambiente mental donde vivís, que es este ambiente de Buenos Aires, donde está, como te digo, esa gran apertura mental. O sea, acá hay un sector de gente cerrada, pero está dentro de un contexto amplio donde hay gente de otro. entonces, esa atmósfera mental, cuando la vivís en el cotidiano, de alguna manera influye en tu manera de ver el mundo y la manera de escribir te va a influir. Bueno, lo otro es la gran producción artística, el movimiento artístico que hay acá, en literatura acá, vos levantás una baldosa y sale un escritor genial. Pues acá hay una tradición literaria y hay talleres de escritura y editoriales independientes, aunque los porteños se quejan mucho, pero claro que parte de esa idiosincrasia es quejarse para... ¿Se quejan particularmente algo que tiene que ver con la literatura? ¿O de todo? De todo, de todo. Vos lo debes saber. Pero lo digo es porque en específico hablaban la queja con respecto a esto de que hay un gran movimiento, porque hay muchas editoriales independientes que se mueven, que hay un montón de gente talentosísima, hay escritores brillantes, hay talleres, entonces eso también te crea... Hay un nivel en lo que haces. Entonces ese referente de ese nivel también te obliga a vos a... No digo a trabajar porque la literatura no es como el deporte de trabajar para ser mejor, sino a... Pero te estimula. Te estimula, te estimula... Sí, te estimula a... a tu arte, no sé, a elaborar tu arte de una manera más pulida o más... con más detenimiento, con más hondura, bueno, como quieras, pero te estimula. Entonces, bueno, esas son otras de las razones por las cuales digo que sí, que el vivir en Buenos Aires ha tenido... ha transformado mi manera de ver el mundo y mi oficio de escribir. El fenómeno de las librerías, es decir, no solo desde el lado del que escribes, sino desde el lado del que lee. ¿Qué ves en el lector porteño? Bueno, aquí hay una... Y más... En la sociedad, el hecho de leer y de ser culto hace parte de una... Es importante en la escala de valores. A ver, ¿es importante ser culto? Sí, en general. ¿Y es importante cómo se lo muestra, se lo exhibe? Sí, por ejemplo, un chico va a seducir a una chica. No solamente la va a seducir con plata o con la marca de ropa y todo eso, sino que además tiene que, de alguna manera, demuestra la chamulla que es inteligente o que es culto o que ha oído a tal banda. El valor de la palabra, es decir, hablar bien es un valor. Y que ha escuchado a tal banda y ha leído tal... Así no lo haya, pero como... Así ya no lo haya hecho, así está chamullando. Pero como valor que ante el otro le va a dar un prestigio, entonces, bueno, eso... Eso es un signo distintivo de la ciudad, es decir, eso es algo que ves en Buenos Aires y no lo ves en otras ciudades, ya no solo en Colombia, digo, en todas las que has estado. No es tan común, no es tan común y la idiosincrasia expresiva del argentino en general, del decir, del hablar, del soltar, del... Del acompañamiento gestual mientras se habla o... Y no, y la palabra y decir, y decirlo todo. Pues, en Buenos Aires es más porque eso... digamos más evidente y más enfático porque es una ciudad súper psicoanalizada, ¿cierto? Entonces, que es donde todo se tramita a través de la palabra. Entonces, bueno, el porteño es súper hablador de todo y todo lo discute y está evaluando y analizando cada comportamiento y tal. Subirse un taxi en Buenos Aires igual que subirse a Medellín. Ah, bueno, a eso vamos, a eso vamos, a eso te decía. Se habla en toda parte de los taxistas yo creo que hablan, bueno, no sé, en las partes donde he estado, donde he vivido, donde está, pero lo que se habla acá el taxista es mucho más político. Entonces, te habla más de política y hay desde el tipo que tiene un criterio hasta el tipo simplemente fanático, pero bueno, pero la política es un tema. Bueno, la política y el fútbol pues son los dos temas, pero también igual te pueden hablar de música, del libro, pues es muy fácil tomar un taxi y el taxista tiene una banda en que toca por las noches rock en un bar, pues, o va a los fines de semana a un grupo de teatro, pues, no diga que sea lo común, pero existe, existe y es probable que te ocurra. Todo eso lo estábamos hablando porque nos desviamos, o yo me desvíe. Estamos hablando de lo estimulante que es Buenos Aires y también de la importancia de la palabra, de conversar y seducir a partir de la palabra y de la cultura en definitiva. Exactamente, exactamente. Listo, no, y bueno, y esto que te decía yo, bueno, vos lo ves como escritor, ¿no?, de ese lado, pero también el fenómeno del lector. Digo, ¿tenés la impresión de que en Buenos Aires se muestra más que se lee o se sigue leyendo mucho? se lee mucho, se lee mucho. Yo un tiempo trabajé en el, en el, en el Parque Rivadavia en uno de los kioscos de libros vendiendo y no hubo un día en que no vendiera, en que no se vendiera al menos un libro, incluso en momentos económicos bravos y eso me extrañaba pues porque en mi experiencia previa en Colombia pues usted monta una lebería y básicamente se quiebra de entrada, bueno. Y una vez le pregunté al dueño del negocio, ¿viste? Ha habido en la época por ejemplo acá del corralito, ustedes que eso no se quebró acá y entonces él me dijo sí pues, claro, fue muy fuerte y todo eso pero me habló de una familia que iba y siempre compraba un libro como que cada 15 días y entonces el dueño del negocio que era mi jefe le preguntó por esa costumbre en la época más tremenda de mayor miseria prácticamente entonces entonces el tipo dijo no, nosotros así tengamos 5 pesos sacamos 50 centavos o un peso para un libro porque el día que no compremos un libro esos tipos sí nos la ganaron y le estamos dando la razón. Bueno, entonces esa pequeña anécdota que no estoy diciendo que generalice a toda la población argentina pero que exista da a entender que hay lo que te decía la lectura y el conocimiento y la cultura como un valor no solamente para los sectores intelectuales o para las élites ¿cierto? sino como en general y yo me acuerdo que cuando trabajaba allá en ese puesto a veces iban viejitas las viejitas de saquito que en mi país son las que van a misa estrictamente iban a pedirme ¿tenés algo de Agatha Christie? y me dijo una viejita una vez entonces yo no, pero tengo algo más de suspenso y me dio una cátedra de que eso no era Agatha Christie no era suspenso y me hizo una cátedra sobre qué es el policial la novela negra el suspenso y era una viejita claro no solo vender un libro sino que se genera un debate literario si estás ante gente que sabe y que le gusta hablar el proceso de vender y de comprar dura lo suyo sí, sí interesantísimo Miguel esa posición tuya de vendedor de libros y no solo de escritor vamos a ir a una pausa de un par de minutos y enseguida volvemos con Miguel para seguir hablando de literatura de Colombia y de su vida en Buenos Aires Miguel ¿te leí alguna vez decir que en Colombia o en tu vida anterior por compararla con esta vida argentina que llevas desde hace 13 años vivías angustiado por la sensación de que todo se iba a acabar de que lo más tremendo estaba por venir? eso es algo con lo que se podría reconocer a veces en algún argentino ¿no? inflación crisis esto y lo otro ahora podés hacer una comparación me parece que que aquella descripción de cómo te sentías entonces tiene poco que ver con esta vida en Buenos Aires por más crisis que haya también son maneras de ser y de estar en el mundo yo tengo esa manera de estar en el mundo de malabarista nervioso de que en cada momento se me va a caer todo y bueno es una manera ya hablarlo en terapia bueno pero además tiene que ver con en mi caso personal con la experiencia de Colombia o sea tener tan cercana a la muerte yo te digo saber matar gente yo le pregunto a mucha gente extranjero oye has visto matar gente y no han visto matar gente uno veía matar gente uno salía y mataron a viste matar mucha gente pues no mucha pues cinco o seis y muertos recién muertos pues como decir ah sí bueno eso ahora que hablamos de naturalizar la muerte yo lo voy diciendo acá todo olímpicamente viste también es una especie de pose para elaborar eso la novela mía tiene un poco que ver que ver con eso bueno pero es otro tema esa experiencia genera psicológicamente una una sensación de que en cualquier momento la vida se acaba ¿cierto? de que te pueden matar te pueden matar o incluso ni siquiera te pueden morir esa sensación con la muerte da una la inminencia de que en cualquier momento todo se va a acabar ¿cierto? en Buenos Aires en lo que yo he vivido y sentido y percibido de la mentalidad porteña también está esa sensación del inminente desbarrancadero en cualquier momento todo se va es una especie de neurosis y nunca pasa nada el fin del mundo puede llegar mañana exacto siempre pero es todo la economía acá todo es esquizofrénico la gente los crees que en un momento me voy a matar y en un momento se tranquilizan el clima caen unos aguaceros que uno dice y fue puta se acabó el mundo y escampa los dos minutos y la economía entonces es como una sensación de de que todo va pero no pero en el fondo yo creo que en el fondo el argentino o el porteño por lo menos que yo conozco en el fondo sabe que no que no va a ocurrir eso pero también es una manera de estar en el mundo y eso en que te convierte en más duro en más experimentado en más cínico en más optimista en más fuerte te puede convertir te puede convertir en cualquiera de esas cosas depende de la persona que haya detrás cierto tener la inminencia de que el mundo se va a acabar inmediatamente te puede convertir en un cínico indolente o te puede convertir en un tipo que valora la vida y hace cosas lindas y vive y vive a pleno cierto es no más una circunstancia externa una circunstancia psicológica pero el espíritu de cada persona es la que pero lo que sí da es una actividad una sensación de estar vivo una sensación de siempre estar como despierto cierta tensión una sensación de vitalidad nerviosa llevado a un extremo obviamente es una neurosis pero en cierta medida esa sensación también es un aliciente de estar despierto móvil en la vida cierto y como padre un porteñito y como porteño vos ya con 13 años aquí ¿por dónde te moves en la ciudad? ¿cuáles son tus rincones, circuitos lugares favoritos? últimamente yo casi no salvo vivo en Santelmo y nada yo que yo digo que yo no vivo en Argentina sino en Santelmo cierto me muevo por ahí por el barrio en el parque Lesama en el mercado voy a almorzar eventualmente a bolichitos por independencia tengo algunos lugares donde voy bueno y algunas veces salvo pues a cosas puntuales a teatro pues voy a a corrientes o bueno algunas o fuera de capital cuando hay algún evento esencial ¿pero sos un porteño adoptivo muy porteño? un porteño adoptivo muy porteño será puede ser sí no sé no sé ¿te gusta estar en la ciudad? sí 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 me gusta estar en la ciudad igual cuando salgo a provincia a veces que va uno no sé en estos días fui a Luján y siempre cuando voy a algún lugar digo yo debería vivir acá cuando voy a cualquier parte siempre quisiera vivir en el campo por ejemplo tengo ese anhelo de campo pero no en Mendoza dijiste antes porque Mendoza te recordó demasiado a Medellín no Mendoza es lindo pero la mentalidad pero es una generalización mía también pues de dos veces que he ido el campo me gusta mucho pero bueno también creo que eso eso también debe ser porteño que viven en la ciudad de alguna manera no anhelan el campo pero viven en la ciudad bueno no sé si me lo estoy inventando y Miguel en estos 13 años vos viste cambiar la ciudad es decir de hecho hace 13 años había mucha menos inmigración latinoamericana mucho menos colombianos habrás visto muchos compatriotas que se acentraron en la ciudad ¿qué ves de ellos? ¿qué ves que esté cambiando en la ciudad? ¿cómo se integran? la inmigración colombiana y venezolana claro claro que se se a ver es que no no lo puedo decir como concretamente pero hay una cosa en ciertos ambientes que es algo como más vivo a mí me parece donde hay mucho venezolano hay una cosa como de vitalidad de contentura bueno tengo un amigo que dice menos mal que han llegado venezolanos y colombianos pues nos hacen más simpáticos hacen más vivible esta ciudad tiene esa cosa tropical que es un poco más abierta y que combina muy bien un poco con esa melancolía también porteña me parece la alimentación también en cosas cotidianas por ejemplo acá al principio yo no extraño demasiado como la comida colombiana me gusta pero por ejemplo arepa me gusta ahora se consigue en los supermercados polvo para hacer arepa eso no existe o sea incluso la economía ciertos ítems de la economía que tienen que ver con la alimentación no solo lo folclórico de voy a un restaurante a comer sino la y veo muchos arentinos que están como en arepa van y compran y hacen las arepas por decirte pues un detalle pero no sé pues en términos ya más generales lo que sí sé es que hay una es una atmósfera es una atmósfera general y que es que enriquece que enriquece amplía bueno y una ciudad en la que vos venís afuera y tenés una universidad pública hospitales públicos o decir has vivido en otros sitios es más fácil asentarse en Buenos Aires es más fácil iniciar una vida en Buenos Aires que en otros lugares o no necesariamente pregunta abierta no 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 lo sé no lo sé pero lo que te digo lo que te decía es que la ciudad es dura pero deja ser entonces en ese sentido yo creo que sí puede ser más fácil asentarse o sea por ejemplo aquí hay aquí hay xenofobia yo en un momento trabajé con inmigrantes africanos y hay una xenofobia y un racismo bravísimos pero hay otro gran sector de la de la de la población y de la y de la sociedad abierto solidario y humano universal que contrarresta esa esa que se impone de alguna manera porque si no la xenofobia no habría inmigrantes en este momento o sea vos lo sentiste vos lo has visto lo has vivido sí 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 no cuando trabajé con las cosas eran unas cosas terribles lo que lo que hacían con los con los muchachos de Senegal con los hombres y mujeres cuando eso no había casi mujeres eran más hombres que que sobre todo trabajaban en la calle y aún trabajan vendiendo cosas en la calle y cosas y ciertos tratos y ciertas cosas pues que no voy a ponerme acá a decir porque no tiene sentido pero a la vez yo trabajaba con una fundación que se encarga argentina dirigida por un argentino que se encargaba de defender a estas personas y de contrarrestar ese otro peso y y bueno entonces era y estas personas podían tener una vida acá con también o sea con las dificultades de siempre tropezarse en la calle con los otros pero de alguna manera podían estar a ver profundicemos un poco en la gente buenos aires la mujer argentina la mujer porteña que te dice que has aprendido que has visto sobre todo la mujer porteña más que argentina que la y también que todo es una generalización cierto que es que es una mujer más con que ha tenido más más posibilidades de educación que ha tenido posibilidad de de hacer terapia generalmente muy importante lo de la terapia cada vez que hablas de buenos aires que es fundamental entonces en general son mujeres cierto estoy hablando de mujeres de clase media generalmente otra cosa es provincia en buenos aires pero estoy hablando de ese tipo digamos hablar como de un tipo de mujer porteña clase media con cierta posibilidad de formación con muchas veces con terapia o con cualquier otro tipo de camino de autoconocimiento mujeres muy estructuradas muy muy firmes muy bien plantadas muy bien plantadas muy bien plantadas y que exigen que 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 un hombre primero que todo esté bien plantado y segundo que se haga responsable de cada actitud y de cada manera de estar y del hombre porteño que dirías y del hombre porteño bueno yo vine así como los colombianos tienen el cliché del del mafioso está el cliché argentino del arrogante desobrador que en realidad es un cliché del del porteño pero no no en mi en mi en mi tiempo de vida acá me hago cuenta que no es no es acá hay una también es un poco eso un poco el correlativo de la mujer que es un hombre también que ha pasado por la terapia para mí sí que sientes eso es un elemento muy importante que se que se ha confrontado y que tiene una gran si tiene un gran ego pero no es un pero ese ego es un yo creo que es un orgullo que me parece muy sano muy bueno de país aquí hay un orgullo de país que me parece una una identidad argentina que ha como un empoderamiento a la gente en general ajá como sería eso el hecho de ser orgulloso forma parte del ser argentino sí 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 claro que son países muy empoderados pues por ejemplo los mexicanos los mismos cubanos los argentinos son como tres países donde hay una una gran identidad nacional un gran orgullo de ser del país por eso a veces chocan tanto los mexicanos con los argentinos o por ejemplo en mi en mi país la región a la que yo pertenezco Antioquia es una región así súper empoderada la gente se siente orgullosa de ser antioqueña esos también chocan mucho con los porteños hay una pero es un orgullo que me parece sano bueno ahora también hay un punto en que eso se vuelve se puede volver arrogancia y prepotencia pero pero en términos generales ese sentido del orgullo y del empoderamiento de porque soy de un lugar y soy esto me parece súper sano y súper lindo sentí que los porteños de alguna manera se están deconstruyendo que esa arrogancia que era el cliché típico histórico no es no es tan real sí sí yo creo que si hay un y bueno los tiempos van cambiando y y las visiones del mundo y sí y uno si siente o yo me encuentro por lo menos con muchos hombres que que se están se replantean se replantean muchas cosas pues no sólo el machismo digamos que sería como el tema ahora pues pero no sólo eso se replantean casi como su manera de estar en el mundo quienes son otra vez el psicoanálisis ¿no? y has vivido me imagino la conquista del mundial del tricampeonato como como hombre que estudia la argentina inevitablemente y que escribe desde acá ¿qué implica el fútbol para el porteño? es una cosa muy extraña es una un asunto espiritual ahorita yo con el mundial y sobre todo yo no soy muy futbolero eso a veces no me permite entablar cierta vida social que sería mucho más lubricada y fluida si fuera futbolero pero pero el hecho de no serlo en este mundial me permitió ver ver eso que me daba a veces hasta envidia no es fervor es una cosa una devoción profunda espiritual es como una como una religión es una cosa mística que me parece hermosa también me parece hermosa y lo que y en lo que y en lo que terminó con la celebración ¿fuiste a la 9 de julio a festejar? sí escribí para Colombia una una crónica sobre qué pasó el día a la final pero yendo por las calles o sea vi el primer tiempo lo vi en el parque centenario una de esas pantallas gigantes y luego me fui por la calle mirando qué pasaba y terminé en el obelisco entonces bueno viví todo ese día pero nunca o sea yo creo que es de las experiencias en mi vida más impresionantes más conmoedoras más arrasadoras más impresionantes yo no lo podía creer no no y no sé si y soy un privilegiado no sé si eso pueda volverme a pasar eso ante la pregunta de qué significa el fútbol para los argentinos lo tenés estudiado el tema has pensado iba a decir una religión pero no es una religión es una mística es una experiencia espiritual ¿y es una amalgama social de alguna manera? una amalgama social ¿en qué sentido? en el sentido de que una a la gente de que genera esa mística que la forma una sociedad sí, sí, sí no ese día ese día de la final del campeonato fue claro yo me acordaba de esa canción de cerrar de fiesta de desierto cuando hay una fiesta en un pueblo está en el rico el pobre el cura el empresario todos son lo mismo un poco cuando se acaba el carnaval vuelve el pobre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el viejo el cura sus misas pero en ese momento cuando están en la comunión por eso te digo que es algo espiritual y tiene que ver con lo religioso comunión es una toda una un país junto en algo todo un espíritu de millones de personas junto en algo o sea nunca lo había visto y no un ratito días todavía todavía está por ahí para un colombiano porque Colombia en su momento le gana 5-0 a Argentina en el 93 no sé si eso cuando estás en Colombia implicó para vos algo grande o al no ser futbolero es una nota menor no si era importante porque no soy futbolero pero por ejemplo cuando juega la selección de Colombia obviamente veo los partidos y claro y Argentina era el referente del equipo más tremendo más o sea ganarle a los más fuertes entonces claro inolvidable pues era pero bueno eso fue hace muchos años y fue una sola vez después las cosas cambiaron y hablabas antes de comida hablamos de literatura música volvamos al tango que es donde comenzamos la conversación y esa relación tanguera entre Medellín y Buenos Aires de hecho recitaste un tango ¿no? la letra sos de ir a Milongas sos de ir a escuchar sos de involucrarte en la vida tanguera de Buenos Aires o la vivís en casa si mira ya ya no tanto o sea uno recién llegado claro quiere vivir todo y vive toda la y además con mi oficio de escritor pues soy mucho más encerrado ¿cierto? pero recién llegado iba mucho a Milongas y a veces cuando vienen de hecho hace poco que estuvieron unos amigos de Medellín fui con ellos a varios Milongas fui a conciertos de grupos de tango clásicos y modernos ¿cierto? pero no pero digamos en mi vida cotidiana no ahorita en esta época soy más encerrado en la casa pues no salgo tanto y digamos si tuvieras que titular casi como periodista ¿qué es lo que te ha entregado Buenos Aires en la vida? ¿cómo sería ese titular? ¿qué dirías? que me ha entregado Buenos Aires en la vida vida Buenos Aires en la vida me ha entregado vida y libertad y libertad y inspiración pero no inspiración en el sentido romántico sino un poco lo que decías ahora como referente de un nivel de un nivel en lo que uno quiere hacer anhelo como de expansión en lo que uno hace ¿cierto? dije una cosa ahí muy vaga pero solo entonces lo concreto no pero dijiste cosas muy importantes vida libertad inspiración nada más y nada menos vida ¿por qué? por por vibración yo creo que yo vine acá muy achicopalado cuando yo vine yo vine muy como disminuido moralmente más oscuro más mortecino más opacado más por cosas pues personales y por bueno por mi historia pues lo que me haya pasado lo que sea y y Buenos Aires me me dio vibración te revivió ¿cómo? te revivió sí no pues que llegué pues y la y la fiesta y todo hermoso no me dio una vibración en la manera como es Buenos Aires que es como como así te hace como como un gesto así pero pero te quiere como que te quiere como un como un padre así como alacoroso pero que vos sentís que ¿cómo como como es ese gesto de Buenos Aires? a ver qué es lo que hay ahí qué te dice es que estaba tratando de buscar la palabra no es propiamente como gruñón pero sí es como mal encarado es que pero querido querido y mal encarada con buena intención exacto exacto quiere lo mejor para vos de alguna manera exacto sí y te dejas es que sí las expresiones te dejas pero lo malo de esto de las entrevistas es que de hablar porque como cuando yo para poderte decir algo claro de eso por eso escribo si no es cierto me tengo que sentar a pensar para decirlo más claro pero bueno vamos diciendo ahí sobre como asociación libre pero bueno hablaste de vida libertad libertad ¿por qué? sí porque acá nadie te está fijando en vos qué haces en hacer si saliste en hojotas despelucado a comprar los tomates cierto si tenés el calzoncillo roto acá cada quien está en lo suyo y porque acá te podés expresar además también podés hablar y no no te matan pequeño detalle muy importante ahora si matan gente volvemos a decir no es el paraíso pero no se puede comparar con aquello exacto y lo último inspiración inspiración ven nomás me acordé saliendo al corredor de mi casa y viendo esos atardeceres rosados esas nubes o a veces que salgo por la mañana al parque les ama y veo los grupos de viejitas haciendo tai chi y los otros tomando Fernandito desde por las 8 de la mañana y tocando guitarra y los niños que van para para el jardín infantil bueno y toda esa vida todo eso tan bonito con ese cielo hermoso y eso me dan ganas de escribir así no escriba eso que esté viendo y me dan ganas de de estar vivo entonces yo creo que eso es inspiración Luis Miguel Rivas Miguel un placer de charla podríamos seguir toda la noche pero bueno llegamos al final y a ustedes muchas gracias por haber llegado hasta acá en Se Dice de Mí una noche con ideas hasta la próxima en Se Dice de Mí en Se Dice de Mí en Se Dice de Mí en Se Dice de Mí